Hola mi gente, como estan? Bendiciones, que Dios me lo bendiga en este dia tarde o noche. Esto es mis amores bacalao con dumplings. Si, dumplings. Esta hecho con harina y lo van a ver. Espero que en este dia esten super super bien. Este es mi otro espacio, mi otro canal. Espero que me apoyen mi gente. Aquí esta servido ya, pero te voy a mostrar el paso a paso. No te lo voy a explicar todo, todo, pero velo mirando. Es facilito, es la harina ya amasada. El agua esta hirviendo. Y ahora lo voy a echar mis amores. Sigan conmigo y sigan mirando el paso a paso. Hasta pronto. Bendiciones. Bye bye. Sigan conmigo y sigan. Sigan conmigo y sigan. Sigan conmigo y sigan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!